Música Con un beso llegó la calma, con un beso se fue De esos besos que ganan que eras a tu favor Unos besos salen entre el alma, y otros besos del corazón Y la magia es que hay en tu boca, entre los dos Pero un beso que no esperaba, el que todo lo terminó Y su mano no te callaba, me derrobo una explicación Y hoy hace falta tu voz, cuando llega el frío